¡Ay, Dios mío! ¡Estas picolas por hacer! ¡Ay, es Gabriela! ¡Aló! ¿La amiga? ¡Aló! ¡Mira! ¿Cómo estás? No, espérame. Estaba estudiando, pero haga una pausa activa y hablamos. ¡Ay, sí! Eso haga la pausa activa porque lo que le tengo es bomba. Ok. Espere, mire, le tenía la propuesta. Mira, acá tengo la de Guaro porque nos vamos para el cumpleaños del Steven. ¡Ay, amiga, salir! Lo que pasa es que mañana tengo un parcial, pues. ¡Ay, cuál es que parcial! ¡Va ir a Steven, Steven, mamita! ¿Va ir a Steven? ¡No te creo! ¡Listos, pues, mamita! Yo, 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 yo. ¿Listo? ¡Chadito, mi amor! ¡Gaby, ¿te les gusta con Steven? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Va ir a la baja! ¡Parse, parcial! Mamita, yo le dije que no saliera. ¡Era el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, menos! ¡Ah! 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 ¡Ah!